Música Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Música El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Junio, Mes de los Sagrados Corazones En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar al Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María En este mes dedicado a estos dulces y amantes corazones A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas Ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa Les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre Iniciemos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Sagrado Corazón de Jesús Que en el Divino Sacramento de la Eucaristía Estás vivo e inflamado de amor por nosotros Aquí nos tienes en tu presencia Pidiéndote perdón de nuestras culpas E implorando tu misericordia Nos pesa, oh buen Jesús El haberte ofendido Tú eres tan bueno Que no mereces esa ingratitud Concédenos luz y gracia Para meditar tus virtudes Y formar según ellas Nuestro humilde corazón Amén Quiero hablar de un amor infinito Día noveno Oh sagrado corazón Fuente inagotable de amor Jesús tanto nos amó Que no solo hasta su última gota de sangre derramó Obedeciendo a la voluntad del Padre que lo envió Sino que también desde la cruz Nos dejó a su Santísima Madre A la más bella mujer Que jamás existiría Para que sea nuestra guía En Pentecostés Ella, confirmando su apostolado Está reunida con los discípulos Esperando la venida del Paráclito Cumpliendo así con lo señalado por su divino Hijo Así, la criatura más perfecta La inoculada La llena de gracia Se convierte en madre de la iglesia Participando del misterio de la corredención Ella ve con dolor y con amor Todas las acechanzas Tropiezos y persecuciones Que el enemigo prepara frente a nosotros Interponiéndose para nuestra protección Como la mujer vestida del sol Y señalando el camino del regreso de Cristo Oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí el ardor del amor Que eres tú Y haz que cada latido Sea guardado en el sagrario Para que yo pueda rescatarlo Al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo vivas en mí Y te pueda decir Siempre sí Ejemplo del día El pecado venial En el tribunal de Anás Jesús recibe una bofetada de un siervo Y en la humildad de su corazón exclama El pecado venial deliberado Es una bofetada a Jesús No lo pone en la cruz como el pecado mortal Pero es siempre un agravio Una injusticia Una ofensa ¿Qué diríamos de un criado Que obedeciese los mandatos del amo Pero despreciase sus deseos Y sus consejos? ¿Qué diríamos de un hijo Que diese una bofetada a su madre? Nosotros hacemos algo peor con Jesús Cuando cometemos el pecado venial Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Adiós Reza del Santo Rosario Reza del Santo Rosario Reza de lo a diario Reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Ave María Ave María Amén María, Amén María, Amén María. JACULATORIA Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sea la salvación del alma mía. FLORESILLA Por amor a los Sagrados Corazones, recemos el Santo Rosario a la Santísima Virgen, para que sea nuestra protectora y nuestra guía. Quiero hablar de un amor generoso, que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo. Oración Final Oh Jesús, el único Hijo de Dios, el único Hijo de María, te ofrezco el corazón bondadosísimo de tu Madre Divina, el cual es para ti el más precioso y agradable de todos. Oh María, Madre de Jesús, te ofrezco el corazón sacratísimo de tu amado Hijo, quien es la vida y el amor de tu corazón. Alabado sea el Sagrado Corazón de Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Confío el pasado a vuestra misericordia, el presente a vuestro amor, y el futuro a vuestra providencia. Amén. Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, mes de junio, mes de los Sagrados Corazones, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, y en nuestra Madre Santísima. No sé cómo dirigirme a ti, llena de gracia, no sé cómo dirigirme a usted, gran señora, majestuosa, Lodeada de estrellas, ilumina su gran bondad. Pero tú sigues siendo así, como eras antes, de ser Madre de Dios, privilegiada, sigues siendo sencilla, tan humilde, y tu corazón arden llamas de amor. María, oh, María, contigo puedo hablar, con gran confianza y libertad. María, oh, María, de ti puedo esperar, un corazón abierto que me escucha.